El tema que hacemos es un llamado realmente a que se respete la constitucionalidad y las leyes sobre este aspecto de la exploración y explotaciones mineras en mineral para todo el país. Es de conocimiento de todo que nuestra legislación está adecuada y que evidentemente en un tiempo como el muestro se necesita actualizar la legislación, sobre todo en la medida de la protección de la casa común, del medio ambiente, de tal manera de que lo que se haga en cuanto a desarrollo minero no afecte de una manera permanente o incluso temporal, tanto a poblaciones como la misma realidad ambiental. Somos un país muy pequeño, somos un país donde cualquier cosa que ocurra en cualquier rinconcito de nuestro territorio nacional nos afecta a todos nosotros. Yo creo que en eso tenemos que tener mucha sensibilidad, yo creo que en esto es necesario trabajar en diversos puntos. Por un lado, la apuesta al día de nuestra legislación en términos de minería y conservación del medio ambiente. Por otro lado, la conciencia de los grupos panameños en el respeto y el cuidado a la casa común. Creo que esto requiere un trabajo de formación, de educación y también de empoderamiento precisamente de los actores sociales con vista a la defensa y al cuidado de los recursos naturales. Que los recursos naturales hay que tenerlo en cuenta, son limitados, no son indefinidos y por lo tanto tenemos que pensar en cómo nos queda la casa después que nos han llevado los minerales. Creo que en esto todos tenemos que ser muy conscientes. El llamado entonces es a que se suspendan esas concesiones en tal y cuándo y cuándo no se tenga una legislación realmente que nos proteja, que garantice la viabilidad de estos proyectos en el caso que se den. Y sobre todo lo que nos hacemos siempre es el llamado a que realmente estos proyectos puedan ser consultados por el pueblo, por las personas afectadas. Que aunque reconocemos que el Estado, el gobierno en el turno que le corresponda, tiene la potestad también para tomar decisiones, creo que es evidente que en esto todos los panameños tenemos que tener participación en la toma de decisiones que comprometen a largo tiempo nuestra tierra, nuestros recursos, la vida de las personas. Yo creo que por eso mismo el llamado a nuestro es ahí. Teniendo en cuenta un valor que es innegociable, que es la vida, la vida de las personas.